Hola peladictos, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os traigo otro aspirador de la marca Ornitule. El modelo sería el S12 y en este modelo han añadido nuevas funciones que la verdad que hacen de este aspirador un modelo muy interesante. Por eso en este vídeo vamos a ver qué tal funciona y todos los accesorios que nos trae. Así que hacemos el unboxing y empezamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Como es ya normal en todos mis vídeos vamos a ir uno por uno viendo el diseño que nos ofrece cada accesorio que nos trae. En este caso tengo ahora mismo en mi mano el mango que es la parte más interesante en una escoba eléctrica. Como podéis comprobar el diseño es bastante diferente al anterior. Tenemos un mango bastante más grande porque ofrece varias cosas que el otro no tenía. En este caso tenemos el depósito en la parte inferior un depósito de 1,2 litros que para poder quitar la suciedad que tendríamos dentro lo único que tendríamos que hacer sería pulsar el botón rojo hacia abajo y de esta forma lo que haría sería abrir la tapa hacia abajo. Por la parte superior vamos a tener la pantalla táctil que han añadido en este modelo. Es una pantalla táctil en la cual nos va a indicar la batería que tendremos en la parte superior y también disponemos de una regulación de potencia en la parte inferior. La regulación la vamos a poder mover mediante un deslizamiento de abajo arriba o de arriba abajo para subir o bajar la potencia. También vamos a tener el gatillo que teníamos con el anterior modelo que cuando presionamos se enciende y no tenemos que dejarlo pulsado y si queremos que se apague tendríamos que volver a pulsarlo para apagarlo. Luego por la parte inferior al igual que el otro tenemos la batería, una batería extraíble por lo tanto esto nos da la ventaja de poder comprar una segunda batería y si nuestra casa es grande y nos quedamos sin batería en vez de tener que cargarlo y esperar a que se cargue lo único que tendríamos que hacer sería reemplazarlo. La forma de reemplazarlo es muy sencilla, lo único que tendríamos que hacer sería pulsar el botón rojo de la parte de abajo y de esa forma ya saldría la batería. Por último también aparte de poder quitar la suciedad por la parte de abajo también vamos a poder quitar todo el depósito por si queremos lavarlo. Tendríamos el botón en la parte de abajo también en color negro, si pulsamos hacia abajo de esta forma sacaríamos el depósito. Al sacarlo de esta forma ya podríamos acceder a la parte de arriba donde tendríamos el filtro de papel que habría que sustituirlo cuando esté muy sucio. Este modelo nos trae un segundo filtro por lo tanto el primer reemplazo sería totalmente gratuito. El peso que vamos a tener con este mango va a ser de 1,67 kilos por lo tanto es un producto un poco más pesado que el anterior pero aún así sigue siendo bastante ligero. Vamos a hablar ahora de todos los accesorios que nos va a traer este modelo ya que traen bastantes accesorios para poder elegir cuál es el que más nos interesa en cualquier momento. En este caso vamos a ir de uno en uno, por ejemplo uno de ellos que nos trae es esta barra bastante larga que sirve para poder recoger la suciedad en esas zonas más inaccesibles como puede ser esas esquinas de los sofás, las esquinas de los techos o incluso esos muebles donde con un aspirador normal no llegaría a entrar bien. El segundo que nos trae es este cepillo con cerdas que por ejemplo para el tema de limpieza de tela, por ejemplo de los sillones, de los sofás, este también viene muy bien, aparte también lo podríamos utilizar por ejemplo para limpiar nuestro coche, también serviría muy bien. Aparte de este que lleva cerdas de tela también tenemos este accesorio que es muy parecido al anterior pero en este caso es regulable, lo vamos a poder regular si queremos que se vean más las cerdas o en cambio queremos que tengamos este túbulo más rígido para de esa forma poderlo regular a nuestro gusto. Una de las cosas que me he dado cuenta por ejemplo es que estas cerdas de plástico son más suaves que estas, estas son bastante más duras por lo tanto también es otra de las cosas que tendréis que ver si queréis que sean más suaves o más duras. El siguiente accesorio como es normal en un aspirador es la típica barra que vamos a necesitar si queremos limpiar el suelo, es una barra que a diferencia del modelo anterior no vamos a tener una articulación pero sí que va a ser regulable, lo vamos a poder regular la longitud, lo vamos a poder poner más corto o más largo dependiendo lo que necesitemos. El último accesorio que nos traería para poder utilizar por supuesto aparte de la barra sería el propio cepillo que tendríamos para limpiar, un cepillo que vamos a tener unas ruedas de goma por la parte inferior, una articulación de casi 360 grados que nos va a permitir poderlo girar de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de esa forma poderlo utilizar perfectamente. Luego por la parte de adelante vamos a tener unos leds que nos servirá para esas zonas donde no entra bien la luz, de esa forma vamos a poder ver si hay suciedad dentro o no. Por la parte de abajo vamos a tener un rodillo con dos tipos de cerdas, una sería la de color azul que tendríamos una cerda suave y la otra sería de cerda dura que nos serviría para utilizarlo en las alfombras. Cuando se llena nuestro rodillo de pelos la forma de poderlo desmontar para poderlo quitar perfectamente vamos a tener que presionar en la parte de la derecha hacia abajo y de esta forma poder quitar la tapa de la derecha y de esa forma ya sí que podríamos quitar el rodillo. La forma de quitar los pelos lo vamos a poder utilizar con el accesorio que nos trae este aspirador que es básicamente una cuchilla para poder quitar esos pelos que se quedan enganchados y un cepillo para poderle dar dentro del aspirador para quitar ese polvo que se queda impregnado. Vamos a seguir con todos los accesorios que nos trae este modelo. También nos trae este filtro de EPA que es el filtro que tendríamos dentro del aspirador ahora mismo que cuando pasa cierto tiempo que se vea muy sucio y ya no se puede limpiar ya tendréis que sustituirlo por este. El otro filtro que es metálico no hace falta sustituirlo ya que con darle una limpieza con agua o incluso con un trapo se quitaría toda la suciedad pero en este caso al final llegará un momento que tengáis que reemplazarlo. Otro de los accesorios que nos trae este modelo es este soporte que lo utilizaremos para ponerlo en nuestra pared y de esa forma poder colgar nuestro aspirador. Orniture nos da la posibilidad de poderlo colgar de dos formas una de ellas sería mediante una cinta de doble cara 3M y la segunda sería con taladros de este tipo para poderlo enganchar mejor. En mi caso yo recomendaría incluso hacerlo de las dos formas yo lo que haría sería clavarlo con la cinta de doble cara y luego atornillarlo y de esa forma no se os caería ya que al final el poner cinta de doble cara en una pared dependiendo qué tipo de pared sea si es una pared mala de pladur posiblemente con el peso que tengamos en el aspirador al final llegue un día que se caiga y os llevéis media pared por lo tanto yo recomiendo que lo enganchéis de las dos formas y de esa forma os puedo asegurar que no se os va a caer nunca. Ya lo último que trae este modelo son las instrucciones que siempre tienen que llevar todos los productos y por último el cargador para cargar nuestro aspirador. Me hubiese gustado que en este tipo de aspiradores ya hubiesen traído el típico conector de USB tipo C para poderlo cargar con cualquier cable que tengamos en nuestra casa pero de momento no vamos a tener esa opción. Ahora me gustaría enseñaros el funcionamiento vais a ver ciertas imágenes para que veáis un poco cuál es su funcionamiento voy a hacer pruebas de todo tipo una limpiando el suelo también cuando necesitemos limpiar el sofá las típicas telarañas odiosas que tenemos en los techos y los muebles que suelen tener cosas dentro también os estaré enseñando ciertos vídeos para que veáis cómo sería utilizarlo en el día a día. Vamos a hablar de las especificaciones que vamos a tener con este S12 vamos a tener un motor de 400 vatios con una potencia de succión de 33 kilopascales en cuanto a la batería vamos a tener una batería de 2500 miliamperios un poco inferior al modelo anterior pero en este caso vamos a tener una autonomía de hasta 55 minutos esto viene gracias a que podemos variar bastante mejor la potencia a diferencia del modelo anterior gracias a la pantalla táctil que tenemos el peso como os he dicho antes vamos a tener un peso de 1,67 kilos en el mango y de 3,92 kilos si lo enganchamos con la barra y con el cepillo de suelo en cuanto al ruido vamos a tener un ruido de 62 decibelios que es bastante inferior al modelo anterior que era de 65 decibelios o de 70 creo que estaba más o menos por ahí por lo tanto baja los decibelios que vamos a tener en este aspirador pasamos al último punto del vídeo aquí os voy a decir los puntos positivos y negativos que le he visto a este modelo S12 vamos a empezar primero por los puntos positivos el primer punto positivo que le vamos a dar es la incorporación de esta pantalla led que nos trae que vamos a poder ver tanto la batería como poder regular la potencia de extrusión mediante gestos de arriba abajo y de abajo arriba el segundo punto positivo que le quiero dar a este modelo es la autonomía mejora la autonomía con respecto al modelo anterior y también el tema de incorporar una batería extraíble seguramente que para muchas personas lo van a agradecer y el tercer punto positivo que le voy a dar a este modelo son los accesorios nos traen bastante accesorios para que de esta forma podamos elegir entre una gran variedad y de esta forma poder elegir el que mejor nos convenga en cualquier momento pasamos a hablar de los puntos negativos que le vamos a dar a este 12 el primer punto negativo que le quiero dar es la falta de la articulación en la parte de la barra me hubiese gustado que en la barra hubiese tenido esa articulación ya que esa opción la utilizo mucho cada vez que utilizo mi aspirador personal y el poder utilizar el aspirador por debajo de los muebles sin tener que agacharme es una de las mejores funciones que suelen traer las escobas eléctricas en este caso no lo trae, sí que trae una extensión para poder regular la altura a nuestro gusto pero a mí me hubiese gustado más que hubiese tenido esa articulación el segundo punto negativo que le vamos a dar a este 12 es el mismo que le di al otro modelo es la falta de la incorporación de una base de carga me hubiese gustado que en vez de que hubiesen traído esta pieza para poderlo colocar en la pared me hubiese gustado que hubiese traído ya la carga incorporada y de esa forma solamente tendría que hacer un gesto para colocarlo y ya se estaría cargando y no tendría que estar quitando la batería y poniéndola para poder cargarla Bueno peladictos, espero que os haya gustado la review de este Orniture S12 os lo dejaré aquí abajo en la descripción para la gente que le haya gustado y ya sabéis de peladictos, dadme un gran like, suscribíos a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!